Una rosa es una rosa es una rosa, escribió Gertrude Stein. Pero cada una es diferente, sobre todo las rosas inglesas de David Austin. En el invernadero esperan su gran día, como por ejemplo en el tradicional Chelsea Flower Show de Londres. Para grandes espectáculos florales como este, son los mismos jefes los que se ponen manos a la obra. David Austin, hijo, y David Austin, padre, ultiman los detalles para el transporte. Lo más difícil es conseguir que las rosas estén a punto de florecer cuando llegue la presentación. Normalmente no lo hacen a la vez, pero aquí tienen que florecer todas determinado día. Esta vez, dos o tres semanas antes de lo normal. Así que tenemos que obligarlas. Y no solo eso, cada año se cultivan nuevas variedades. En total, casi 200 tipos de rosas desde que David Austin se presentara por primera vez en el Chelsea hace más de 30 años. Acabábamos de cultivar nuestras primeras rosas y fueron todo un éxito en el Chelsea Flower Show. Nuestro puesto era minúsculo, pero nadie había visto nunca semejantes rosas. Y entonces, la empresa empezó a funcionar de verdad. Más de tres décadas y numerosas medallas de oro después, su empresa se ha convertido en una institución en el cultivo de rosas. Sus creaciones son cruces de rosas tradicionales, muy perfumadas, y de exuberante Cádiz, con especies nuevas y más resistentes, que florecen varias veces al año. 1,5 millones de rosas salen de los invernaderos de David Austin cada año. Y a eso hay que añadir las flores procedentes de sus filiales en Estados Unidos y Japón, y las licencias de sus variedades. Deepika Price es clienta habitual de David Austin. Siempre que el clima inglés lo permita, sale al jardín. Deepika es originaria de Kenia, pero la jardinería pone de manifiesto su faceta más inglesa. Esto es muy británico. Es una pasión que no puedo expresar con palabras, pero no me imagino vivir sin nuestros jardines. Es algo que llevamos en la sangre. Naturalmente, año tras año, el Chelsea Flower Show es para Deepika Price una fecha fija en su agenda. Hace 102 años, la Sociedad Real de Jardinería se citó por primera vez en Chelsea. Unos 240 expositores mostraron sus habilidades. Ahora son más del doble. Desde el principio fue un éxito, y eso a pesar de que los ingleses recién redescubrían su amor por las flores. En el siglo XVIII, los jardines ingleses no solían tener flores, sino césped, árboles y agua de una forma que pareciera natural. Sin embargo, en el siglo XIX se produjo un gran cambio. Y los jardineros se propusieron resucitar los jardines de flores que prácticamente habían caído en el olvido. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el Chelsea Flower Show se convierte en un acontecimiento mediático y social impulsado por la familia real británica. De vuelta a la jardinería de Albrighton, el hijo de David Austin controla una vez más las flores. La rosa tiene una larga tradición en muchas culturas, y está considerada la reina de las flores. La rosa es la flor del amor. Con ella se relacionan fuertes sentimientos. Eso es debido, por un lado, a la belleza de la rosa, y por otro lado, a su fragancia. Dos sensaciones muy fuertes que la convierten en la flor perfecta. La jardinería y las flores despiertan muchas emociones. Es increíble. Las rosas de David Austin se venden en todo el mundo. Así, no solo los británicos amantes de la jardinería tienen la oportunidad de disfrutar en casa de esta fragante tradición. Gracias. 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 Gracias.